Mi padre decía, haz lo que te apetezca, lo que sientas para sentirte feliz, hazlo siempre de verdad y decide un propósito y dedícate a él con los cinco sentidos. La interrelación de las disciplinas y el arte es lo que me interesa, la diversidad, el diálogo entre diferentes disciplinas. Gracias.